Un compromiso fuerte, porque el 5 de febrero del año 1990 este proyecto se presentó ante la República y desde esa fecha y hasta este momento hemos sido instrumento efectivo de promoción. Quiero decirle al país que faltan segundos para que este joven se convierta en fuerza merenguera importante. Así es, yo estoy preparada, ya tengo mi bolón, así que búsquelo en su casa, en el número 1, en vivo, en el número 1, Tito Swing. ¡Tito Swing! ¡Tito Swing! ¡Otro flujo! El poder de las doce. ¡Tito Swing! ¡Tito Swing! El Poder de las Doce Guay Felicias. Y ahora que en ellos tengo un micrófono, de todas las mujeres les traigo dolor. El polón de este mora es de chocolate. Y si tú me lo pruebo el corazón de la peor. El polón de este mora es mi leves. Cuando juega la tableta yo soy tu fruto. Ese primo están todas invitadas a comer de mi palo. ¡Que vuelva a pegar! ¡Que vuelva a pegar! ¡Que vuelva a pegar! ¡Que vuelva a pegar! Eso era lo que tiene que estar de esa cara Las trompas y los chupas que maldita no se canta mar Y le dije ya que le dije ya que era en mi bolón Después del bolonazo que yo le di un vacilo para mi pelo Y en el melo como el que estoy sincero Le traje mi bolón fue para el mundo entero Con el amor que abrante yo ya lo noté No se lo debía ver Y me voy para el ganador Oye, ese es Dámelo Este es el número uno Y te lo dedico a ti envidioso Oye que lo que es Sin lugar a duda Yo soy el más pegado Te lo dedico a la gente Hablan de todos, hablan de ti Hablaron de Cristo y no van a hablar de ti Este es la vida del ignorante Se siente mal si tú estás echando pa'lante Tú trabajando, ellos criticando Sé quién morir y cuánto te ven progresando Hablan de todos, hablan de ti Hablan de Cristo y no van a hablar de ti ¡Dáme el luz! Hablan de todos, hablan de ti Hablan de Cristo y no van a hablar de ti El poder ¡Dáme el luz! ¡Dáme el luz! ¡El sueldo de Perón! ¡Oye, Bebé! Te traje un abrazo de la semana ¡Suscríb, súb, súb, súb! ¡Dáme el luz, Helio! ¡Huyo, Bebé! Hablan de todo, hablan de celebridad Hablan de todo, hablan de ti Hablan de todo y no van a hablar de ti 400 millones de personas Están mirando el más pegado La revelación del pueblo Y el que no le gusta que se mate Mucha traición, a diario veo Dime Dios mío, a quien le creo Yo sé que hay muchos mortificados Lo que yo tengo sudado me lo he ganado Hablan de todo, hablan de ti Hablaron de Cristo y no van a hablar de ti Hablan de todo, hablan de ti Hablaron de Cristo y no van a hablar de ti Hablan de todo, hablan de ti El Poder de las Doce El Poder de las Doce El Poder de las Doce